El oro del sol que nace y nos despertó El rayo de luna que te guía hasta mí El verde del mar que me separa de ti Los tristes momentos de un adiós ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color del amor? El sueño se viste a veces de azul ¿Cuál es el color del amor? El rojo en mis labios invitándote a amar Mi piel cuando ya el verano terminó Cualquier negro instante de desesperación ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color del amor? Me siento feliz, pues sé que está en ti El lindo color del amor ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es? ¿Cuál es el color del amor? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? Gracias.